...y me pudo platicar Algo por cierto, me abrazo así, me arreta Pues si fuera, vos te sientas Ya voy a caer y me lloro Ponerte un huevo en el local frente abierto No empezamos sufrimiento Porque te busco y no está Y te hizo poder empezar a rotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedes Hay que durar solamente dos motores de las calles Conocida por el presente, como no compadre Seguimos avanzando con más temas para toda la gente Si usted no pega, no tenga pena para venir a preguntar Para un placer, para avisar a mi gente Como no compadre Seguimos dejando el nieto Primero aniversario de él Gracias a Dios Primero Dios, mija Y va a seguir el segundo Arriba Nayarit Por eso se requieran las aguitas por ahora Si se puede, por ahora Como no, por este Sí, vamos a hacer una muestra con toda la gente Para el presente, como no compadre Salucita buena para la gente pisada Que tenemos esta noche Aquí, esta un rica noche compadre Como no compadre Como no compadre Como no compadre Vamos al final Vamos al final Vamos al final Vamos al final Este mazo Vamos al final Vamos al final ¿Por qué? Seguimos avanzando con más temas por ahí Compraciendo al compadre aquí por ahí A ver cómo será, compadre Sí A ver, palete, como no Entonces, ¿qué me pasa? Pero algo me está fallando Me siento desesperado A veces no se le ando Al ver la muerte me espera Que ya dejan estar buscando Si no hay vino, cantinero Y arriba es que otra botella Al cabo, si es que pago La muerte le paga por ella Porque ha firmado un contrato Debes quedarme con ella No sé que voy a morirme No sé ni cuándo de cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para ella que me muera Caiga de otro en su brazo Y ya se ha de estar cansando Así como será el mundo Yo sé para siempre eterno Yo sé que voy a morirme No sé ni cuándo, ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Por alguien que me duela Vaya refiero en su brazo Ponte de pago a la vida Por todo lo que he llevado Las mujeres me desregueron Ahorita no me he afectado Cuando voy para mi cancho Y ya se ha de estar cansando Me gusta todo lo bueno Y ya se ha de estar cansando 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 Con quien me le pido A la paja del cigarrillo A pasear a mi güerito Déjame trocar el año Y antes de probar el fin ¡Vamos a parar su boca! Los pecos no están en el Dirán que venga riqueza Como sangre del dinero Los reparto a la poesía En el vino y las mujeres Yo asociado me reza Quiero charlar con la muerte Antes que venga conmigo Quiero decirle por cuándo es la puerta De dejar de estar conmigo Por serás allá en otro mundo No hay la botella ya escribimos Que no hay la botella ya escribimos No hay 300 Los peces no están en mi Yo muchas veces aristócrame Quieres en la vida Y no van a quedar conmigo Sin ella podrá No ajet victory Igualzas, ese elطero Chemple Daniel No va a ser Ajá Hombre Hombre Tampçon Eres Na Y X Llegándome, llegándome, esperando morir En una cantina que estaba grabada En esa cantina, el grupo 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 En ese grupo En ese grupo En esa cantina, el 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 grupo Poquitos que provocan el juego del amor De cuerpos de cabrón, yo quiero morir Poquitos que provocan el juego del amor Se va muriendo Mi alma chiquitita Por pensar en que no vuelvas conmigo Y se debe de que no haya sido Para que Quedo vuelto a mirar Quedo creciendo este vacío Quedo vuelto a mirar Quedo vuelto a mirar Porque la vida me interesa Porque me corte una gran alas Y nada que Se va muriendo mi alma Queda creciendo Yo traeré a la medias El cero de la esperanza Y este amor El que no me dejó vivir El que no puedo resistir Pues mi abierto se quedó Pues mi abierto se quedó Como una luz que nunca se ha apagado Como una noche Que nunca se ha apagado Que nunca se ha apagado Olvidar Olvidar Como es posible olvidar La única vez De su clamar Y ahora tengo que renunciar A lo más grande Que nunca se ha apagado En una sola Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar A su okay Ya tengo que renunciar O sea que La hermosa Y es como el que no me deja vivir, el que no puedo resistir Pues mi adentro se quedó como una luz que nunca se apagó Como una luz entera que nunca apareció Como es posible olvidar, la única vez que sube amar Y ahora tengo que renunciar, algo de lo que acabas de sentir Pero ahora solo te dejare todo, que no puedo resistir Pero ahora solo te dejare todo, que no puedo resistir Pero ahora solo te dejare todo, que no puedo resistir ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde andará? Solo Dios sabe, Dios sabe el amor Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde andará? El amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor Un tiempo feliz en los que pasamos Cuando nos enamoramos, cuando nos enamoramos Hoy no lo olvido, así más fresco de árbol A ver si lo vamos, a ver si lo vamos Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba, yo la quería, yo canto tanto Porque se fue y me dejó, solo acomiando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tiempo feliz en los que pasamos Cuando nos enamoramos, cuando nos enamoramos Hoy no lo olvido, así más fresco de árbol A ver si lo vamos, a ver si lo vamos Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Yo viviendo por ser Que fue de tres, quien recibe el rey El rey, el rey, el rey, el rey, el rey Y no con sombra, no me han notado A la botella, no me han tomado Sé que tienes un creer, no supe ayer Y sé también que como me lo pierde A la botella, no supe ayer, no supe ayer A la botella, no supe ayer, no supe ayer, no supe ayer A la botella, no supe ayer, no supe ayer Y no supe ayer, no supe ayer ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieren saber quién soy, pero usted se lo ha compidido, yo soy un chancho nene. Si quieren saber quién soy, pero usted se lo ha compidido, yo soy un chancho nene. A ser malito de andar, a ser malito de caminar. Eres como una sandía y una verde por fuera, si quieres que otro te goce. Si quieren saber quién soy, pero usted se lo ha compidido. Si quieren saber quién soy, pero usted se lo ha compidido, yo soy un chancho nene. Si quieren saber quién soy, pero usted se lo ha compidido, yo soy un chancho nene. Si quieren saber quién soy.